Aprovecho para todos los que están ahí a punto de sentarse a la mesa junto a nosotros. Bellísimo, ¿no? Christian Diable, así se dice. Su Twitter es arroba Christian Diable para este rincón snob. Muy bueno, ¿eh? ¿Perdón? Sí, sí, sí. Sí, buenísimo. Seguiremos por esa senda todos. Bueno, este... Tu remerita de... ¿Eso qué es? ¿System of the Town? No, es Down. La banda de Phil Anselmo, el cantante de Pantera. Exactamente. Me está jodido. Uy, ayer que escuché... ¿Qué radio vine escuchando? Me pusieron Pantera. Me puse a aplaudir en el auto. Está muy bien. No sé qué radio era, pero la aplaudo mucho. Creo que era... Sí. Rock and Pop. Millennium. Rock and Pop. Sí. No creo que era clásica. Radio clásica. Radio clásica. Vale, puede ser también. Bueno, ahí tienen el dato. Acabo de tuitear en arroba a Santi Sheffer con Y. Acabo de tuitear un link donde pueden escuchar ahí todo este disco maravilloso de Christian Diable. Este que trajo Mancú aquí en nuestros rincones. No, me fui un por momento, o sea, me fui a Just Town, ¿no? Este, por lo rubio, por la voz. Sí. Me parece que Just Town tiene algo un poco más potente, ¿no? Sí, sí, va por ese lado y tiene algo de Adel también. Sí. Lo más lindo de Adel. La recontrabancamos, ¿no? Ya lo dijimos, la recontrabancamos a Adel. Adel, todo. Con ese caño. Un saludo a Diego Moyano, loco. Me corto al solo de Viola, no entiendo qué quise decir. Caos de tránsito, ¿compraste la moto? No, no, todavía no compré la moto, no me animo. No sé. Un saludo para el Tano Mariotti. Cambié la tele por ustedes. Gran decisión, ¿eh? El aplauso para el Tano Mariotti es, obviamente, lo que tiene que hacer. La muerte, un com, que hasta que se murió a nadie le importó. Estamos de acuerdo. Bueno, algunos mensajes es que saltan de la apertura. Un saludo a Marcelo Sosa. A Ale Roth también, que propuso hoy para la apertura, cualquiera de Clapton. Un saludo para Silvia, que propuso hoy cualquiera de Morrissey para la apertura. Un saludo para Pachi, que nos cruzamos ayer en una fiesta rarísima en la rural. Señores, hay una tanda y ya venimos. Chau. Ambiente Mono. Sonido estéreo. Jeffrey Mancusi, están hasta las once en Mono Ambiente. El rock argentino cumple medio siglo. Y en Nacional Rock hacemos... Revisionismo histórico. En el capítulo de hoy, Luis Alberto Espineta. Barbio Porteño del Bajo Beltrano. Diciembre de 1964. Con solo 14 años, el flaco recibe un reto de su madre. Ser o aparentar es la cuestión. ¿Cómo que el disco nuevo de los Beatles? De ninguna manera. La plata que te di es para que te compres una corbata. Para que te veas más prolijito, Luis. Y olvídate de la musiquita, que no te va a llevar a ninguna parte. Una historia que pudo haber sido, pero por suerte, no existió. Lo que es arte va por un lado y lo que es un puto comercio va por otro y no se puede conciliar. Agradecer y festejar estos 50 años del rock argentino. Nacional Rock. 93.7 Nos compramos una nube donde guardamos lo que más nos gusta. Revinir las mejores entrevistas, bandas en vivo, columnas y grandes... Revinir las mejores entrevistas, bandas en vivo. Revinir las mejores entrevistas. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Acuérdese que cuando Gonzalo decía que su padre estaba trabajando de taxista, aparece el taxista en la cuenta del amigo de Raúl Isman. Y aparece al mismo tiempo Darío Nicolás Morales diciendo que su padre trabaja de taxista también. Cuenta suspendida, ¿ves? Sin embargo queda esta. Fijate que no estoy ni siquiera en Facebook ni nada. Bueno, acá está Perros de la Calle y estaba Pablo Río. Con lo de Río usan de Cagarse de Risa y de Río de Janeiro. Siempre están usando varios Luises y una mezcla de confusión. El Luise el policía, el Luise el de... Tan entoso y sensible como el gran Cerati. Cuando es joven... ¿Ves? El pibe. No debe ser fácil. Gustavo Cerati hacía canciones con letras de audios y cuestiones que no podía manejar y se usaron para manipular. Cuando dice Zero Kill 7 es que no murió nadie de los que estaba en determinado grupo que empezó a acosarme en una fecha puntual. Después de saber quiénes aparecen como contacto de Ernestina País y quiénes aparecen como contacto de otros y demás. Y cómo se despliega el que aparece una Daniela en mute y aparece al mismo tiempo, entre las cuentas de ahí, María Julia Oliván. Gracias. 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 Gracias.